El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Esta tarde y noche, el sistema frontal número 44 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con una zona de inestabilidad sobre Coahuila, ocasionando vientos fuertes, con rachas superiores a 70 km por hora en el Golfo de California, con posible formación de tolvaneras y torbellinos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de tormentas de corta duración en el noreste del territorio. Por otro lado, un canal de baja presión en combinación con la abundante entrada de humedad, favorecerá el potencial de tormentas puntuales fuertes en Chiapas y Veracruz, e intervalos de chubascos con actividad eléctrica en Oaxaca. Con agua.